Buenos días mi gente, hermosa cuerpos latinos, bienvenidos a mi canal, estoy retomando con todo, así que vamos a hacernos un masaje maravilloso especialmente para la zona trasera de la pierna, mi amor, en esta, mira, ve, acá nosotros acumulamos líquidos, full celulitis, ok y siempre les digo, realiza estos masajes 2, 3 veces a la semana, sencillo, aceite de tu preferencia, machucador de ajo y mano parejo esta técnica es para que tú misma te la hagas, o si tienes a alguien que te puede ayudar, excelente, de lo contrario, vamos a darle con todo, ok así que yo estoy solita y acá tengo aceite, vamos a preparar la piel, como es una técnica que la voy a hacer yo misma mira, ve, lo que voy a hacer, primero preparo la piel, relajo la pierna, ok, detrás de las rodillas, en esta zona vamos a abrir esa llavecita para remover ese líquido y todo lo que vamos a hacer y poder enviarla y pueda ser expulsada entonces hago pequeños bombeos, mira, ve, bombeo, 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 suavecito, ok hago pequeños movimientos, voy a masajear esta zona, estoy diciendo, mami prepárate que viene algo maravilloso entonces, que es lo que vamos a realizar primero, te voy a regalar 3, 4 técnicas que te van a funcionar con las manos y con el kit de maderoterapia casero y el original entonces, que es lo que vamos a empezar siempre les digo, como yo misma me estoy haciendo este masaje vamos a drenar a esta zona, ok, ya que no tengo quien me ayude entonces, quiero dejarles esto claro porque hay gente que dice, no, pero porque tú drenas acá acá están los ganglios, popítulos ¿qué es lo que pasa con eso? eso es abrirle la llave para que salga todas esas cosas que estamos removiendo ok, porque en esta zona se acumula muchísimo líquido entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, mira, ven vamos a trabajar esta zona de arriba abajo, mira, ven arriba, abajo ok coloco la pierna cruzada arriba, abajo trabajo por 20 segundos y luego, mira, ven introduzco dedos y siempre voy a drenar mira, introduzco dedos y siempre voy a drenar ven también si yo estiro la pierna voy a poder hacer más el trabajo ok pero primero vamos a relajarla muy bien empiezo esta es la primera técnica la segunda técnica con los dedos movimiento circular empiezas a remover movimiento circular circular, circular, circular 20 segundos te puedes enfocar acá trabajar estos 10-15 minutos en 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 las dos quiere decir, puedes hacer 5 minutos en una pierna 5 minutos en otra 10 minutos en una depende ya de ti de la resistencia que tengas porque esto agota un montón preparé la piel siempre me gusta trabajar con los nudillos mira, ven ahí tú vas a buscar tu comodidad mira, ven trabajo acá trabajo acá remuevo, remuevo y siempre voy a drenar ves voy a drenar entonces acá viene lo bueno que pasa le coloco más aceitico para no maltratar la piel y me voy con el famoso machucador de ajo tengo la pierna cruzada mira, ves yo relajadita me enfoco un ratito estoy viendo algo televisión enfoco le doy le doy 20 segundos y que hago siempre voy a drenarlo de esta forma estiro más la pierna si puede si no igual ahí lo hace 20 segundos y en esta zona cuerpos latinos donde literal se acumula la grasa métele también movimientos acá circular remueves 20 segundos y simplemente siempre vamos a drenar vas a sentir literal cómo vas a limpiar esas piernas sientes cómo está saliendo ese líquido es una locura lo siento un montón ahora yo tengo también la paleta de cocina y esta herramienta de maderoterapia cómo funciona esto pierna cruzada ok cruzo la pierna mira ok de abajo arriba mira de abajo arriba más fácil todavía no tengo eso de anita que hago te tengo la solución mi amor mira me encanta me encanta más esta que esa arrastra más mira ven trabajo por 20 segundos y simplemente qué es lo que hace siempre voy a drenar ven empiezas a drenar súper importante también que siempre tomes agüita para que te ayude más y seguimos hay otras herramientas que tenemos ok en el kit de maderoterapia pero acá utilizo siempre el machucador de agua tenemos otra que no puede faltar en esta técnica el famoso palito de escoba mira ven te llega te relaja subes y baja ves trabajas y luego drena mira con el mismo palito ves ves y luego simplemente le colocas las manos ves sencillo tienes que hacer esto qué locura como siento que estoy reventando toda esa grasita esa celulitis ese líquido todo luego de haber utilizado madera aceite todo simplemente lo que hago es masaje masaje con amor y drenas 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 y esto es todo otra cosa para las personas que dicen dianita es que tengo varices parecen unas anacondas si están así brotadas no lo hagas pero si son arañitas super finitas te recomiendo de todo corazón no le tengas miedo mira por acá yo tengo también ok simplemente la diferencia es que por lo menos las que tienen esas varices como una anaconda te recomiendo solamente con las manos no le des madera y las que tienen arañita métele con todo no te va a matar ni nada más te va a matar otros productos así que no te lo voy a decir y vamos con todo cuerpo latino adiós no te va a matar no te va a matar no te va a matar